¿Todo bien hijo? ¿Qué pasó? Mamá, leí en las noticias que desaparecieron 14 millones de pesos de la tesorería municipal, dicen que los hackearon ¿Cómo que los hackearon? 14 millones es demasiado dinero Las noticias dicen que los hackearon hace ya casi un año y que pusieron una demanda 6 meses después del robo ¿O sea que no es reciente? ¿Por qué apenas está saliendo esta noticia? Alguien del municipio dio a conocer esta información, si no ni enterados Mamá, ¿tú sabes cuánto dinero recibe el municipio? ¿Sabes en qué se gasta ese dinero? ¿A quién hay que rendirle cuentas? La verdad no sé, pero veo que es grave no saber porque pueden desaparecer 14 millones de pesos sin que sepamos Con ese dinero se pudo haber construido el parque deportivo, arreglar el alumbrado o comprar ambulancias y patrullas ¿Qué te parece si lo investigamos juntos? Sí mamá, quiero saber, ¿y nosotros como ciudadanos comunes qué podemos hacer para que el dinero se gaste de una manera transparente? Mira mamá, encontré la plataforma nacional de transparencia creada para ejercer el derecho de acceso a la información Vaya hijo, eres todo un hacker Para nada mamá, es muy sencillo registrarse para tener una cuenta y solicitar la información a cualquier institución pública del país Le he solicitado al municipio y en menos de 10 días me darán una respuesta Mamá, ya me respondieron, ahora sabremos la verdad sobre el hackeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!